Este año la manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Granada ha desafiado a la lluvia y al frío, pero las plataformas feministas se han echado a la calle con un formato escrupulosamente anti-Covid, pero no menos reivindicativo, por las esenciales que hoy no podían estar en la calle, pero que han cargado con el peso de esta pandemia en las peores condiciones. Lo importante en esta ocasión no era la cantidad. Este 8 de marzo tenía que ocupar el espacio que ahora tanto se cuestiona. El clamor ha sido reivindicar los derechos de las trabajadoras esenciales, pidadoras, las de ayuda a dependencias sanitarias, limpiadoras y un sinfín de trabajos feminizados. Son trabajos terriblemente feminizados, y digo lo de terriblemente, porque también son los que están menos valorizados por la sociedad y los que son mucho más precarios. Entonces, en este 8 de marzo, más que nunca, teníamos que salir por ella. Coinciden en que la pandemia ha empeorado la situación de las más vulnerables, más brecha salarial, más desempleo femenino, más teletrabajo sin regular, y un paso atrás hasta en los derechos fundamentales, como la manifestación en Madrid. Y claro que sí, este año, como decía antes, más que incluso que otros años, precisamente por las compañeras de Madrid, que no pueden salir a la calle por todas las mujeres, las que estamos, las que fueron y las que vendrán, que esperamos que sean muchas. Y muchas y muchos han acudido a esta marcha cumpliendo a rajatabla normas de seguridad sanitaria, distancia, mascarilla y una misma posición en la calle y ante el futuro, avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres. Mujeres gitanas que reclaman espacio y reivindican su voz. Sobre todo la conciliación familiar, en los trabajos, en la accesibilidad, el empleo de la mujer gitana, porque siempre sabemos, de hecho, que las mujeres, en estos casos, quedamos atrás. Mujeres cristianas que piden más participación en una institución fuertemente jerarquizada. Nos concentramos hoy aquí porque queremos decir basta ya, queremos una iglesia de iguales, queremos que esta igualdad se haga una costumbre. Mujeres pensionistas que conservan la memoria de la igualdad. Todo eso sucede porque como las mujeres tienen los trabajos más precarizados, las mujeres que no han podido o no las han hecho cotizar porque han trabajado toda su vida. Y mujeres que normalizan la vida laboral en profesiones tradicionalmente masculinizadas. Hay muchas veces que sí se sorprenden todavía de vernos al volante, pero al revés nos animan y nos felicitan por el trabajo que realizamos. Este 8 de marzo todos los colectivos, desde sindicatos, instituciones o incluso partidos políticos, han tenido un mensaje para recordar que la igualdad no es cosa de un solo día.